¿Qué ha ido a Papá Noel? Quiero el amor de él y un chocolate grande, muy grande, pero muy grande. En esta Navidad te pido una casa nueva en otro barrio donde se pueda salir a practicar deporte. Te pido que me regalen diamantes para el Free Fire y a probar matemáticas y un iPhone X. Para esta Navidad me gustaría una trenta postiza, larga, muchas gracias. Hola Papá Noel, te quiero pedir tres Squishies, también un pijama de unicornio, también una mochila de panda y también una cartuchera con pelitos, también una malla y nada más. Feliz Navidad. Querido Santa, para esta Navidad quiero pedirte una Play 4 y un teléfono igual al de mi hermana. Me porté muy bien este año, te espero en Nochebuena. Te pido un iPhone X, ropa, un año de más gratis y un auto. Querido Papá Noel, deseo pasar de curso y que ella me dé bola. Querido Papá Noel, queremos pedirte noyos y que esta amistad dure siempre. Ah, y también los iPhone que nos debías, te quiero, Nicole. Yo te pido más sensibilidad y compasión hacia los animales, Mateo. Querido Papá o Mamá Noel, quiero que mi Perú, mi gato, nunca se muera. Querido Papá Noel, este año quería desearles paz, armonía y felicidad a todos. También un LOL y un gorrito de Navidad. Querido Papá Noel, lo que te quiero pedir para veras es que todos los niños como yo tengan un regalo. Muchas gracias. Muchas gracias. CC por Antarctica Films Argentina